Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Ya es la segunda vez que me toca estar aquí en RCBP y me da muchísimo gusto acompañarlos. La verdad es que soy súper fan. Y bueno, para los que no me conocen o no vieron la publicidad que estuvieron subiendo por ahí, yo soy Paz Austin y soy directora del Consejo Mexicano BTV Nicola. Entonces, pues hoy vamos a platicar un ratito sobre el tema de las vendimias, ¿no? Porque ya se acercan. Entonces, primero contarles que México es un país con tradición vitivinícola. Tenemos 14 estados, estamos hablando de la mitad de los estados de la República Mexicana, que tienen producción de vino. Y bueno, pues la verdad es que el vino mexicano ha tomado mucha fuerza en los últimos años y tiene mucho que ver también con el reconocimiento y la consolidación de la calidad de nuestros vinos. Seguramente aquellos que son fans del vino mexicano se han enterado que hemos ganado varios premios en los últimos años de manera internacional. Entre ellos, muy sonado el cabernet que se llevó Don Leo de Coahuila. Y bueno, pues este, entre ellos muchos otros. Por ejemplo, en Canadá, el año pasado, en una competencia muy importante, ¿eh? Rompimos plaza con 34 medallas, tuvimos tres best of show. Ahorita acaban de pasar varios premios importantes, ¿no? Casas como Chateau Camus de Baja California, Montechamique, muchos vinos también del Bajío, ¿no? Están dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues eso es como un poquito la introducción que les quiero dar porque muchas veces me dicen, oye, ¿cómo le hacemos para probar el vino mexicano? Porque efectivamente ha crecido mucho el comercio del vino mexicano en los canales digitales, pero nada como ir al campo y vivirlo y ver esta experiencia de estar ahí, ¿no? El campo vitivinícola es un campo que tiene un ciclo muy importante. Entonces nuestras plantas, las vides, pues tienen este ciclo año con año que empieza la plantita, ustedes la pueden ver hasta pensar que está seca, pero no, está dormida, duerme en invierno, y empieza este ciclo de la planta y empiezan a crecer las hojas y luego las frutas. Y bueno, para los próximos meses que coinciden nuestro verano, empieza el tema, el tiempo de la cosecha. Y bueno, pues la cosecha, nosotros la llamamos las vendimias, ¿no? El acto de vendimiar es cuando ya recoges la fruta y la llevas a procesar. Pero tiene, es muy muy interesante porque hay muchas tradiciones a raíz de esto. ¿Por qué? Porque es una celebración, ¿no? Él es una planta, la vida es una planta que requiere muchos cuidados, una planta que requiere mucha atención y capacitación de la gente del campo, es algo importante porque se tiene que tratar con mucha delicadeza. Entonces, al ser una planta muy delicada y requerir tantos cuidados, pues es un tema en el que la gente del campo se enamora de sus plantas y decide que a la hora de hacer esta cosecha, pues hay que hacer una celebración. Entonces, por eso las fiestas de las vendimias, ¿no? Estas son tradiciones milenarias que vienen del viejo mundo y que se llevan a cabo en muchos países, ¿no? Por ejemplo, muy famosa es una fiesta de las vendimias que se hace cada 20 años en Suiza. Fíjate que cada 20 años se hace este festival de las vendimias tan grande que todo el país se junta para ver y es una cosa espectacular. Pueden buscar ahí en Google las fiestas de las fiestas de este festival Toma las fiestas de las vendimias con la tradición española. Recordemos que el tema vitivinícola en México llega con el tema de la colonización y tiene que ver mucho con rituales, bueno, unos rituales con tradiciones religiosas, ¿no? Porque el vino se empieza a cultivar en América por fines de vinos de consagración. Entonces, bueno, en Parras, Coahuila, empieza mucho la fiesta de las vendimias. Las Parras que tiene actualmente aloja la vinícola más antigua de América que sigue abierta, que no es la primera, pero es la que ha operado de manera ininterrumpida durante 430 años aproximadamente, no me recuerdo bien el dato ahorita, pero es Casa Madero. Y bueno, cada año empiezan estas fiestas, ¿no? Otra bodega que empieza a celebrar mucho el tema de las vendimias, más en la época moderna que retoma este tema, es Casa Domeca en Baja California y también Santo Tomás. Entonces, ¿qué sucede con esto que empiezan estas celebraciones, estos festivales? Porque es importante para nosotros los... Las vendimias tienen su encanto. Si por ahí empiezan a seguir algunas cuentas de bodegas mexicanas, a partir de estos meses, ¿no? Las vendimias empiezan en julio, terminan en septiembre, pero ya en julio, a finales de julio, muy fuerte en agosto, van a empezar a ver a la gente vendimiar. Y entonces, si se ponen buzos y son desvelados o desmañanados, podrán conectarse a ver cómo están vendimiando las uvas blancas. Las uvas blancas se vendimian de madrugada. Entonces, por ahí van a ver algunas bodegas que se empiezan a conectar en vivo y empiezas a ver, pues, esta parte de celebración del campo donde están recogiendo las uvas a temperaturas muy bajas porque se requieren temperaturas bajas para que la uva esté en la acidez perfecta a la hora que la cortan, que hacen la poda, bueno, que cortan la uva y la llevan a proceso inmediatamente, a todo lo que es espalillado y eso. Entonces, es muy padre porque empiezas a ver la emoción de la gente que trabaja en el campo durante todo el año. Y, bueno, de ahí han surgido varias cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a hablar un poco del tema enoturístico. Entonces, México tiene diferentes rutas enoturísticas. Entonces, muy famosas la antigua Ruta del Vino de Baja California, la nueva Ruta del Vino de Baja California, que es el Valle de Guadalupe que se ha puesto tan de moda en los últimos años, la Ruta de Vinos y Dinos de Coahuila, que es preciosa, la verdad. Ahí mezclaron dos cosas magníficas. Coahuila es el cementerio más grande de dinosaurios a nivel mundial. Entonces, pues mezclaron, es una cosa muy ecléctica, pero mezclaron este tema de los viñedos de Coahuila, que les digo que son fabulosos los vinos de Coahuila, con la Ruta de los Vinos. Entonces, tú vas visitando los diferentes viñedos y también vas viendo dinosaurios. Entonces, es un tema de integración familiar padrísimo, ¿no? Hay diversión para todos los que quieran estar ahí en ese tema. Entonces, bueno, las fiestas de las Vendimias de Parra son muy famosas, ¿no? Desfilan por el pueblo de Parras con los trajes típicos, las familias del pueblo, familias que tienen muchos años, familias fundadoras. Desfilan en familia, a veces a los niños con los trajes típicos. Esta mezcla de tradiciones del viejo mundo y las tradiciones mexicanas. Y pues es muy bonito porque forma parte de la identidad de cada una de estas zonas, ¿no? Nuevas rutas del vino en el Bajío, la Ruta de Aguascalientes, que está muy bonita, vale la pena ir a conocerla. Aguascalientes es un estado que se distingue por su actividad agroindustrial. Y bueno, pues tiene un par de años que ha estado impulsando el crear, el integrar haciendas o casonas viejas de campo, ¿no? En la ruta enoturística también hay, pues también han mezclado cosas muy interesantes, como el tema, pues para aquellos que disfrutan del tema de la tauromaquia, pues ahí hay tema de tauromaquia. Para quienes disfruten del tema de tradiciones mexicanas bien fuertes, pues tienen todo el tema de las catrinas, de posadas y todo eso. Entonces es muy interesante también lo que están haciendo. La oferta gastronómica también está muy interesante en Aguascalientes. Por supuesto la ruta del arte queso y vino de Querétaro. Y la ruta de Guanajuato, que la verdad este año hicieron con bombo y platillo un anuncio de lo que son las fiestas de las vendimias, ¿no? Entonces dirán, oye, Paz, ¿y qué onda con el tema de COVID? Bueno, pues estamos todos muy preocupados también por el tema. Pero la verdad es que tiene una ventaja el tema de las vendimias y de la ruta no turística en México, que es un turismo al aire libre, al campo, en un campo muy amplio que nos permite tener el tema de la sana distancia. Y bueno, pues estamos muy al pendiente también de lo que digan en cada estado. Entonces, dependiendo de los semáforos, se van a ir llevando las vendimias. Entonces, fiestas de las vendimias súper confirmadas. Provino de Baja California, que es esta asociación que pertenece también al Consejo Mexicano Vitivinícola, bueno, que trabajamos con ellos y colaboramos. Tiene la fiesta, la famosa fiesta de las paellas, ¿no? Que es este arranque donde se junta la industria gastronómica, los productores, y celebran el inicio de las vendimias, ¿no? Y de ahí hay una serie de eventos, ¿no? Las bodegas hacen conciertos, música de artistas contemporáneos, ¿no? Mucho el tema del artista de moda, baile y así, pero también una oferta cultural mucho más tradicional, ¿no? Me ha tocado ver grandes músicos como los macorinos y tocando en las bodegas de Ensenada, temas de jazz, música clásica, imagínense estos viñedos preciosos, iluminados de cierta manera para que podamos disfrutar en una luz natural, pero ya un poco oscureciendo, entonces iluminan muy bonito el tema de los viñedos y empiezas a escuchar música de jazz y empiezas a oír música clásica y tienes unos extraordinarios vinos y el ambiente es muy festivo, ¿no? Lo que les he estado diciendo para nosotros es motivo de orgullo y es un momento épico en el que queremos celebrar y queremos compartir nuestros vinos con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, Baja California ya se está listando, pueden visitar la página de Provino y es más, inscríbanse al newsletter, les van a llegar, hay un club que se llama Club Provino y les están avisando de la oferta cultural, ¿no? Y bueno, pues de ahí todo el mes hasta agosto hay una muy bonita oferta, la gastronomía de Baja California creo que le antecede ya una fama muy importante, ¿no? Todo el tema de las conchas, de hecho también tienen ellos un festival que se llama el Festival de las Conchas y el Vino, valga la redundancia, que está muy bonito, ¿no? La ruta de vinos y dinos ha estado, ya también anunció una agenda importante cultural, por ahí Hacienda Florida promete una comida, creo que este año es con María José la Cantante, Casa Madero también va a ser algo, todos los aforos son controlados, así es que es muy importante reservar. Ni se les ocurra llegar como Juan por su casa sin reservación, porque sí está muy controlado. Y eso es también los temas de organización que se requieren de manera natural para este tema de las fiestas y pues lo que decimos, ¿no? El cuidarnos los unos a los otros. ¿Por qué son importantes las vendimias? Pues mira, las vendimias son importantes por muchas cosas, yo creo que sobre todo este año tiene que ver mucho con un tema de reactivación económica. El año pasado solamente de cancelación de fiestas de vendimias, pues estamos hablando de estos meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre, de cancelación de las fiestas y de la derrama turística por COVID se perdieron 990 millones de pesos. Una locura, ¿están de acuerdo? Pero pues eso genera pues empleos, la ocupación hotelera, entonces la verdad es que... Ay, por ahí se anda cortando un poco, ¿verdad? Bueno, pero ahí veo. A ver, oigan, también pregúntenme, me daría mucho gusto leer sus preguntas por aquí. Y bueno, entonces es bien importante para nosotros este tema de la reactivación económica, pero sobre todo es importante para nosotros que ustedes que gustan del vino mexicano se acerquen a nuestro campo. La verdad es que recibirlos es un gusto. Somos increíbles anfitriones. La verdad, la industria vitivinícola siempre se ha pensado para que la gente vaya y conviva con estas tradiciones, con el contacto del campo mexicano. Nos gusta que vayan, nos gusta que vean cómo se procesa el vino. Y pues todas las bodegas están... Básicamente todas las bodegas están preparadas para atenderles una experiencia... Una experiencia inolvidable. Entonces es importante, ¿no? Es importante que ustedes conozcan, que vayan, que visiten. 14 estados vinícolas. Por ahí Jalisco ya está preparando grandes proyectos en lo turísticos que vale la pena que conozcan. Al lago de Chapala, imaginen esa belleza de ese lago precioso y de la montaña que bajen las uvas, las vides, y que puedan aparte disfrutar de estos vinos tapatíos con esta vista maravillosa. ¿Qué otros estados tienen esto? ¡Ay! No lo van a creer. San Luis Potosí. Y tiene unas bodegas maravillosas. Yo les diría, vayan a Pozo de Luna, vayan a Cava Quintanilla, que Cava Quintanilla también tiene un lugar muy instagrameable, valga la redundancia, en el tema de presumir que uno vive estas experiencias. Pero tiene unos vinos también deliciosos. Y bueno, pues la gente no se imagina mucho el tema de que San Luis Potosí sea un estado vitivinícola y que ya tenga una oferta turística para ir a visitar. Entonces, si por ahí deciden hacer un viaje en verano a la Huasteca Potosina, no dejen de ir a los viñedos y chequen bien qué fiestas tienen. Entonces, esa es una. La otra es Zacatecas. Está espectacular. Allá también pueden ver la bodega tierra adentro, que tiene unos viñedos preciosos y tienen un tema de caballos muy importante. Por ahí muchos de ustedes recordarán varias bodegas que se han relacionado con el tema de los caballos. Es importante. Ahora, por ejemplo, si deciden irse a Guanajuato, ahí hay un museo del vino. Entonces, también les recomiendo muchísimo que vayan y hagan esta ruta de Guanajuato. Son muchos los municipios en Guanajuato, pueden ir a San Miguel de Allende, pueden ir a todos los municipios de alrededor. Hay hoteles muy buenos y la verdad es que las fiestas están muy... la oferta cultural está increíble. Y el Museo del Vino de Guanajuato vale completamente la pena. Y por último, ya que les estoy presumiendo tanto lo que hacemos nosotros, les quiero... Pues no es desmentir un mito, porque sí se usa, es algo mucho más de show, que si el vino se hace pisando uvas. Pues no, es parte del show. Así se hace mucho en Europa. Acá ya hay, pues, maquinaria mucho más amena, que no requiere los pies de nadie para que ustedes beban un buen vino. Pero si van en las fiestas de las vendimias, como se rescatan tradiciones de muchos años atrás y de Europa y de otros países, no necesariamente de Europa, podrán vivir la experiencia, ¿no? La verdad es muy simpático. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, disfrútenlo y de verdad no dejen de compartir sus experiencias sobre las vendimias. Porque se van a divertir. Es muy seguro ir con nosotros, ¿no? La verdad es que ofrecemos todos los protocolos de seguridad. Van a disfrutar el vino mexicano y se van a sentir súper orgullosos de lo que estamos haciendo en México. Y bueno, pues creo que es todo. Muchas gracias RSVP por invitarnos a hablar de algo tan bonito como es el vino mexicano, el campo mexicano. Pues vienen muchas sorpresas para los próximos meses. Y por supuesto no dejen de probar los vinos que salen este año. Estos vinos jóvenes, frescos, están distinguiendo el mercado mexicano. Sin duda, los van a disfrutar.